¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que meterle con todo! ¡Que meterle con todo! Estamos en el canal de YouTube aquí de mi compa, el duro de los duros, Bryan Moreira ¿Cierto, mi jefe? ¡Cierto! ¡Gol de Ecuador! El chino tiene el gusto de compartir con ustedes ¡Pasa, pachucho, tu madre! ¡Se viene Junior, Junior! ¡Gol! ¡Uy, no! ¡Gol! Oye, yo dije que ya la metió, loco ¡No, no, no! Puede ser posible ¡Era gol, loco! Solo tiene que empujar La primera llevada de peligro del partido Y es para el equipo ecuatoriano Al minuto 7 Muy bien sordó Mira, mira, mira No lo siguen nadie En la zona de Pérez Se le pasa el balón muy rápido Pero, por mí La toca traje El remate Y el fuerte La goberna novedad Es Lo ha servido Con el caso de frente Venía Justamente Justamente Forista El proveedor Y el jefe Bueno, no digamos que El De recursos humanos Hay que ver de qué manera No se da cuenta De que gritamos un gol Si es que llega un gol En estos primeros minutos De la selección Tampoco he jodido entrar Están jugando al aguante No están presionando Hemos tenido una sola opción El balón al área Punto ¡Uy! Hijo de puta Loco Se la come Se la come Se la come Marcelo ¿Cuánto ganamos Marcelo? ¿Cuánto le mete? Ah Este Ganamos Ganamos ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos o tres ceros Dos o tres ceros A ver ¿Cuál es el segundo tiempo O el primer tiempo? Uno en el primero Y dos en el segundo tiempo Ya, vamos Vamos que si se puede Se puede, ñaño ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto? 3-1 3-1 ¿Cuánto? Ya, no Y señora Nosotros somos a cero Jajaja ¿Cuánto le chiste a tu madre? El jugador Galverde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjate Estás jugando a 3.600 metros de altura Quito es 2.700 metros Por ahí es Quito Es tan alto como es La Paz Tienes que guardar un poco de energía El debut oficial Pasas a Bolivia No se las pongas así, ñaño Pausa, espéralo, espéralo, un segundito El cliente va a tirar el centro, procura engancharla No sé Cierra cero Cierra cero Ya levanta la pelota Ya levanta la pelota Ya levanta la pelota Ya levanta la pelota Es que era lo que estaban buscando luego ¿Quién lo marca? Nadie ¿Pero que vas a poner el cruce a 5? ¿Es loco? ¡Ya! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 Nosotros nos desamos los goles para mover el balón pero no hay tiempo que se cumplieron ¡Vamos, Ecuador! ¡Eso! ¡Me vayas! ¡Ay, cocha de tu madre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ves, ven, hijo! ¡Gol! Aquí en el canal de YouTube del Patron yo dije 3 a 1 ¿Qué lo dices? ¡Veder! ¡Veder, que hice esto! El que nadie... El que nadie... Pero yo está que no es de... ¡Gol! ¡Atención a este! ¡Gol! ¡No! ¡No! Y llegó el empate en el inicio del partido 2 minutos, 3 minutos no es que ha llegado el empate ¡No, no, no! 6 puntos... 3 puntos son 3 puntos ¿Ah? Nadie ha salido Nadie ha salido Nadie ha salido Nadie Para mí el máximo tiene que hacer el cambio hermano Pero ahí cuando tú haces... cuando tú sacas un central es para... es para... pero escúchano cuando tú sacas un central es para aumentar el ataque todavía tiene que esperarse ¡No! ¡Saca esa pelota! ¡Vaya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya! ¡Gol! ¡Ya cante el gol! ¡Canté el gol! ¡Qué gol! Golazo con Chesumadre, vamos! No grites el bolas antes pues. Ya lo reinicié ahorita Maricón. Y allá está que ver más adelante. Estamos ganando que es lo importante. No te caigan un hueco. Se rebala ese manicón. Un loco. Pero por ese rebalador que tuvo ese hueco. Está loco. Bien. Ya está su bonita pues, Maricón. ¡No! ¡Qué puta puta! ¡Adelanta! ¡Bien puesto! ¡Oh, oye, oye, chucha madre! ¡No! ¡Oye, qué es eso! Tres, dos partidos más. Tres, dos partidos más. Y mira loco, como se nos viene. No pasa nada. 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 La bola le cae. Y le va hacia el piso y no pita penal. ¡Penal de Alfaro! Se la pita Gracina y se la come Juárez. Toda la trayectoria del fútbol se quedó. Está abierta con las manos. No pasa nada. Primero ven la jugada. Analizan si es natural o anti-natural. Ahí está permitido revisar. Si es que el VAR decide. No. Los árbitros te dicen. Es loco, es penal. Déjame ver yo. Él es el que toma la última decisión. Si el VAR le dice que no hay pena, el VAR ya juega normal. Claro. Porque los árbitros también pueden dudar. Si el VAR está pidiendo el VAR, el VAR tiene que ir a ver el VAR. El VAR pide el VAR, cierto. El VAR tiene que ir a... Estos manes aquí no pueden reprisar la jugada. Hasta que el árbitro decide. Claro pues. Está la mano abierta pues. Está completamente despegado el cuerpo. Pero quiero ver si la pelota primero golpea en el pie. Claro. No es penal. Para mí no es penal. Si no golpea en el pie del jugador y va la mano. Si es penal. La va a chequear, la va a chequear. Vamos a ver, la va a chequear. Es una reacción normal. Si intentas extender la pierna. No se vuelva a extender el braño. No hay ni más. Si toca, si toca. Si toca, si toca, si toca. Si toca, si toca. La de nada por otro lado. La de nada por otro lado. Está al penal. Acá estamos adelantados y no quiero gritar el gol. 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 No, si tranquilo, tranquilo. ¡Grueso! ¡Carlo grueso, mijo! ¡Métale 5 centavos de fe! No, no le pido si son 1 centavos. ¡Métale 5 centavos de fe, mijo! ¡Está asustado! ¡Está asustado ya! Pero ya dime a quién está la selección más más fanciada. No, no, no. No sé, mijo. Pero yo creo que sea gol esa mierda. No, no, no. Plata de elegancia para la partida. La plata. ¿Quién más está? Las eliminatorias sudamericanas. Las eliminatorias de la sub-20. ¡No me falles, loco! No, no, dale, dale. Dale, dale, dale. Métale, métele. Métale, ñaño, métele. Estuvo el que está en casa ahorita. ¡Pero! ¿Cómo se llama? ¿El mismo delantero? ¿Sí? No, no. Se la mete, se la mete. Yo estoy que me como los nervios sin estar ahí, maricón. Ese malo hunde. No, tiene que ser bomba, claro. Tiene que ser bomba. ¡Gol! ¡Hijo de puta de la selección! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 Están más adelantados allá todavía, ¿ah? ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, ya espera, fija! ¡Es ricente! ¡Fija! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Copa! ¡Pero falló el resultado, que copa! ¡¿Que, copa?! ¡Sí, copa! ¡Pero lo importante es que ganamos ya! ¡Ya está así! en la condición de justo y de verdadero va a tener que poner el duro del canal de YouTube ya está, ñaño, ya está ¡Vamos, Ecuador! compa, ganamos, perdón le ganamos 3 a 2 así con el duro y el único y el verdadero Brian Moreira, aquí mi pana viendo el partido por la única señal verdadera y sin pelatería Brian Moreira, el canal de YouTube ¡Ready, andamos, andamos, ready! eso fue todo señores no se olviden de suscribirse de darle like, de comentar aquí quedan otros videitos que pueden ver aquí también se pueden suscribir eso fue, chao que estuvo leve y despachillo y muy celoso dice un beso nuevo, sí señor y muy celoso ¡Gracias! E unabor